Yo creo que sí, así se puede mejorar todavía. Siempre se puede mejorar. Estamos jóvenes todavía, tenemos 22 años, Katy tiene 23, y yo creo que sí se puede todavía lograr cosas mayores. ¿Cuánto tiempo llevan jugando juntos? Nosotros ya tenemos así de duplas, pero los admiramos a ustedes, es un ejemplo, porque justamente lo comentamos con Oscar y con el público, con la mirada nada más, ustedes se comprenden dentro de la cancha. ¿Me pueden decir en cuánto tiempo uno obtiene esa química para poder desenvolverse en el juego? Digamos nueve años. ¿Nueve años? Desde el 2006. Es una vida. Sí, jugábamos juntos en el 2006 y entrenamos y, pucha, también hemos viajado juntos demasiado. Bueno, a los chiquitos viajábamos, teníamos una beca los dos, y viajábamos los dos, solamente los dos. ¿Nunca han cambiado de partners en los campeonatos generalmente? ¿Siempre están juntos? Pero cuando eran los chiquitos. Fue antes en el 2006 y en el 2007, que yo jugué con Bruno, Monteverde, que perdimos de verdad, pero porque nos matamos de la risa todo el partido, y fue como que un desastre. Y desde ahí... Y ahí ya hemos jugado. Sí, desde ahí siempre... ¿Y han tenido tiempo? O sea, yo sé que todavía es ahora época de celebración, pero ¿y han hablado ustedes de lo... como pareja, qué van a hacer en un futuro? No, todavía no. No, todavía no, porque yo he llegado y estoy ahorita en exámenes finales. ¡Guau! Dios, usted. Así que, profesores, por favor, califiquen en mis exámenes. ¡Dios, por favor! 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 Cinco, Indonesia. ¿Tú qué estudias, Mario, perdón? Economía. Sí, me habías dicho. Sí, me habías dicho. Nos vamos el cinco, Indonesia, y queremos saber qué vamos a hacer después de Indonesia. Ajá. Claro, primero ahorita es... En verdad, de hecho, ya de frente nos dieron una semana de vacaciones regresando. Pero nos vamos al Mundial, así que ahorita también comenzamos a entrenar de nuevo. No podemos dejar... No podemos ir al Mundial así. Y nada, en verdad, ver lo que pasa en el Mundial, ¿no? Porque, de hecho, sí es un campeonato a lo que nosotros no estamos aspirando mucho, llegar a una medalla, pero los puntos que podamos hacer en ese Mundial pueden ser decisivos para ver si clasificamos arriba o no. Entonces, si por ahí tenemos suerte y nos toca una ronda asequible y pasar una ronda, son un montón de puntos que no lo vamos a llegar a... O sea, los campeonatos acá, por lo menos no los podemos sacar. Entonces, desde ahí se parte, ¿no? En verdad, como dije, se parte la medalla Panamericana y ahí vemos qué hacemos. El 28, ya vamos a saber. El 28. El 28 ya sale el cuadro del Mundial. Ahora, ¿van a participar ustedes tanto en individuales y también van a ser otra vez dobles mixtos? Yo voy a jugar en el Mundial mixtos y dobles ambas. Y yo dobles, varones y mixtos. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Siempre sienten ustedes que tienen mayores posibilidades cuando se juntan, cuando son dobles mixtos, que cuando están en individual, por ejemplo? ¿Se sienten más cómodos jugando en pareja? O sea, yo en mi caso dejé jugar singles porque... por lo de mi cadera y porque, de hecho, veía que me iba muchísimo mejor en el mixtos, ¿no? ¿No teníamos muchísima más idea de lo que es el partido, de lo que es cómo jugar? Somos más potencia en doble. Ajá. Sí. Singles es más competitivo. Y por lo general los que juegan singles solamente juegan singles. Se especializa en uno u otro. Claro. No juegan más modalidades. Como en otras disciplinas también sucede. Claro, como en el tenis también. Ahora, lo que le quería preguntar, ustedes me dijeron que siempre hay algo por mejorar y siempre hay algo por mejorar como pareja, pero te lo voy a hacer una pregunta realmente un poco más fácil. Por ejemplo, Mario y Katrin, ¿tú qué sientes que tendrías que mejorar tú individualmente para que en el doble les vaya mejor y tú qué sientes que deberías de mejorar también individualmente para que en el doble les vaya mejor? Bueno, hay ciertos aspectos que nos dimos cuenta en la semifinal que tenemos que mejorar. Por ejemplo, no es que fallamos casi nada de saques, pero comparadas nuestros saques con los saques de ellos, los saques de ellos iban a lo que literalmente al ras de la neta y eran casi unos ataques que te veías obligado o a arriesgarla o a levantar. Y bueno, también la experiencia que ellos tienen, ellos tienen, bueno, están en el 20 del mundo y paran viajando a Asia, Europa, viajan por todo el mundo. Eso es lo que yo le comentaba a Sergio allá en Toronto, era que, o sea, la intensidad con la que ellos juegan es muchísimo más fuerte que la de nosotros, pero porque ellos van a estos campeonatos que son en Asia, en Europa y se meten partidos que son así, o sea, son re contraintensos y así pierdan a veces muy fácil. Igual te da la intensidad y la experiencia que nosotros no la tenemos acá en América, ¿no? Y que es a donde viajamos, a donde hacemos nuestras giras, nuestros campeonatos. Entonces, eso es lo básico, ¿no? También, o sea, tú dices ya, entrenar, entrenar un montón, pero al final tienes que entrar al ritmo de allá, de afuera, de Europa, de Asia, que es el ritmo que es potencia, ¿no? O sea, y ellos lo tienen.